Y bueno chicos, ya estamos aquí de vuelta, soy Gadiel González, conocido como Omega Chicos Y en este capítulo te traigo un tutorial en el que te voy a mostrar como realizar la ambientación para tu mapa de aventuras Incluyendo los sonidos personalizados que puedes añadir al Minecraft, ok? Antes de iniciar el video, quiero mostrarles los avances que he realizado en este mapa de aventuras Primeramente, como verán aquí la casa, tiene adornos navideños y todas las casas Esto lo he hecho como de los 3D Si me pongo en Game Mode 3, que lo podemos hacer rápidamente a partir de las versiones 1.9 creo Bueno, en la 1.10 estoy yo, creo que desde la 1.10 o la 1.9, no sé Podemos hacer darle F3N e inmediatamente nos ponemos en Game Mode 3 Y una vez en Game Mode 3 podemos ver acá Lo siento Podemos ver aquí algunos estantes para armadura que están aquí guindados Sosteniendo la textura, ok? Vamos a entrar a la casa para que ustedes puedan ver Esto rapidito antes de iniciar el video Ok? He hecho muchísimas animaciones Muchísimas animaciones y detalles Y pues, detalles como de los 3D Como por ejemplo eso, miren la cocina que hermosa Y un detalle que de verdad creo que les va a encantar Que es este, ok? Probablemente lo reconocerán por el mapa Back to School, por ejemplo Cuando se abre la puerta y todos esos Que es esta animación de acá, ok? Esta animacióncita de acá Claro que yo la he hecho un poco a mi manera Y bueno, esta lámpara, como verán Si le doy click derecho Puede encenderse y apagarse Apagarse y encenderse Y así sucesivamente Ah bueno, cuando me alejo se quita Así Bueno, esto Si ustedes quieren saber como yo hice este tipo de animación Les dejo acá arriba Y aquí Y al final también del video No, no Si, bueno Al final del video y acá arriba Les voy a dejar el video De como realizar Este tipo de animaciones Que en este caso Yo estaba haciendo este video para un lobby Pero explico exactamente Como hacer este tipo de animaciones Bueno He hecho algunas otras cosas Como por ejemplo Este bloque Que es una escalera en si Que lo que hace Podemos crear estantes Con este bloque Ok De esta manera Así Ah rayos Lo siento Y así Ok Podemos ir creando estantes A nuestro gusto Como por ejemplo Este estante de acá Y le puse algunos detallitos Acá Este con la Esto es parte de la ambientación Ok También de la ambientación La ambientación Es todo el ambiente Porque nosotros Pudimos haber quitado el pack de textura Si quitamos el pack de textura Esto va a tener un aspecto Mucho más Este De Minecraft De Minecraft Así quiero quitarle ese aspecto Vamos a acercarnos a la silla Y nos damos cuenta De que también salen estas opciones Ok Esta opción de acá Y esta opción de acá Ok Vamos a darle click Y nos podemos sentar En la silla Tranquilamente Eh Esos son Solamente son detalles Y algunas cositas Un lavamanos Por acá Un lavavajillas Perdón Un lavaplatos Siempre olvido la cocina No entiendo por qué O sea Tengo que hacer un modelo Que se yo Un pack Cambiar la textura Del bloque Por una cocina La chimenea Creo que está bien Bastante adornada Está bastante bonita La chimenea Antes de empezar el video De cómo hacer las De cómo hacer estas De cómo Realizar la ambientación Y cómo poner Sonidos personalizados Vamos a hacer una cosa Vamos con la intro Y volvemos chicos Vamos allá Bueno chicos Estamos aquí en la planta Vamos a subir a la planta Alta de la casa Ok Primeramente Y vamos a irnos A la habitación A mi habitación O sea A la habitación Del personaje Y verán algunas animaciones Y algunas cosas Que les he hecho Ok Le he puesto Modelos 3D a la cama Bueno Hice la misma animación Con la lámpara acá Vamos a encenderla Para que haya más luz Ok Ah por cierto Si ustedes quieren saber Cómo hice Para que la lámpara Alumbrara Este Aquí hay un bloque Si no se han dado cuenta Aquí hay un bloque De De ¿Cómo se llama esto? De linterna del mar Lo que Pero lo puse invisible Si colisiona Con otro bloque Hace un bug Terrible Pero Si lo ponemos Por ejemplo Flotando Ok Que sería aquí No hace ningún bug Así que está bien Por ahora Ok Estos también son Modelos 3D Para la cama Ok Solamente los lados La cama en sí No es modelo 3D Estos son bloques Normales Pero Pero Los costados Les he puesto Modelos 3D Y lo mismo Acá Con mi escritorio Le he puesto Un ordenador Ok Con un CPU Un mouse Un teclado Y una ¿Cómo es que se llama? Un monitor Vamos a acercarnos acá Vamos a darle click Para sentarnos Y como verán Se enciende La computadora Ok Si nos bajamos Se apaga la computadora Lo que yo quiero hacer Ok En este tutorial En este capítulo Va a ser Colocar Un sonido Ok Unos sonidos Personalizados Que les voy a mostrar A continuación Para que cuando yo Entre Ok Cuando yo Me siente acá Se enciende la computadora Pero suene Este Un sonido Como cuando Inicia el Windows Por ejemplo Cuando inicia el Windows Y cuando se apaga el Windows Esto lo vamos a hacer A continuación Vamos allá Bueno chicos Para empezar con este tutorial Vamos a hacer lo siguiente Ok Primeramente Vamos a necesitar Este programa de acá Llamado Audacity De verdad se los recomiendo No solamente para El Minecraft O sea Para lo que vamos a hacer En este momento Sino porque es un muy buen programa Para edición de audios Y creación de audios La verdad Creación de pistas Y todo ese tipo de cosas La verdad es muy bueno Es muy bueno Bueno Este Lo que vamos a hacer Primeramente Será tomar Un sonido Que yo descargué De por ahí Ok De YouTube Lo descargué De El inicio Y el cierre De Windows 7 Ok O sea Los sonidos Que hace La computadora De Windows El Windows 7 Cuando se enciende Y cuando se apaga La computadora Ok Vamos a Escucharlos Para que Estén más claros Ok Escucharlos Ok Este típico sonido Y ahora El cierre Que es este Perfecto Lo que vamos a hacer Será convertir Este sonido Que está unido Porque hay dos sonidos Unidos Vamos a separarlos Y vamos a colocarles El formato Que se necesita Para que el Minecraft Lea este sonido Vamos a iniciar Abriendo El Audacity Ok Vamos a ver Como se abre Perfecto Lo siguiente Que vamos a hacer Será Tomar el sonido Y vamos a arrastrarlo Hacia el Audacity Como podemos ver Este Nos sale Una visión Gráfica Del sonido Ok Ya no es Sonido solamente Sino también gráfico Vamos a Con la barra Espaciadora Podemos Este Iniciar Ok Y podemos Podemos escuchar Ahora Los sonidos Con el click Izquierdo Podemos seleccionar Un área Y cuando lo soltamos Ya el área Está totalmente Seleccionada Vamos a seleccionar El área Del principio Y vamos a darle A la tecla Suprimir De manera Que podemos Eliminar Este Todo Todo el principio Para que apenas Le damos Barra espaciadora Inicie el sonido Ok Vamos a tomar También desde acá Y vamos a seleccionar Todo esto Vamos a copiarlo Que porque Por estos lados Está Este El El sonido De apagado Ok Vamos a darle Control C Para copiar Y vamos a suprimir Esto De modo Que ahora Nos quede Solamente El sonido De encendido A ver Perfecto Ahora vamos a crear Uno nuevo Vamos a abrir Un nuevo proyecto Y vamos a darle Control V Para pegar Lo que habíamos Copiado Vamos a seleccionar El principio Y vamos a eliminarlo Con el botón Suprimir Y aquí ya tendremos El final El final No El apagado Lo que vamos a hacer Para exportarlo Será lo siguiente Vamos a abrir este Por ejemplo Y vamos a darle Archivo Exportar audio Y vamos a ver Este Vamos a Exportar el archivo Como Un formato Con el siguiente formato Archivo OGG Borbis Ok Siempre El Minecraft No te va a leer Ningún Otro formato Solamente Este de acá OGG Y el Audacity Te tiene Exactamente El mismo Formato Que se necesita Para el Minecraft Ok Les recomiendo Que de verdad Solamente utilicen Este programa Porque es muy bueno Inclusive para hacer Lo que estamos haciendo Le colocamos Un nombre Personalizado Y ya estaría listo Para exportar Pero yo ya lo tengo No lo voy a exportar Ok Todavía Yo ya lo tengo Lo que vamos a hacer Por ejemplo Le ponemos On Ok Encendido Y vamos a Darle a guardar Y eso se va a exportar Inmediatamente Aquí podemos elegir Donde queremos exportarlo Y ya Lo mismo Con el otro Con el otro sonido Bueno Ya una vez teniendo esto Vamos a Voy a Apagar Voy a cerrar Todo esto Y aquí tendríamos Ya los sonidos Que ya yo los he exportado Antes Ok Off On y off Ok Vamos a escucharlos El on Que se ha encendido Ok Que glorioso sonido Y el off Apagado Perfecto Lo que vamos a hacer Ahora Será lo siguiente Vamos a entrar A nuestro pack de textura El pack de textura De nuestro mapa de aventuras Este O el pack de textura Que estén realizando Vamos a ver Vamos a abrirlo Ok Vamos a irnos Desde assets Minecraft Normal Y ahora lo que vamos a hacer Será crear Una nueva carpeta Llamada Zones En los que vamos a incorporar Los sonidos Ok Si ustedes ya tienen la carpeta Pues perfecto Vamos a abrir Zones Y en esta carpeta Vamos a crear Una nueva subcarpeta Llamada Custom Ok Custom Vamos a ponerle Este mismo nombre Ok Vamos a abrir La carpeta Custom Ok Vamos a darle Y aquí vamos a empezar A crear A poner Todos los sonidos Incorporados No personalizados Incorporados Este Al Minecraft Ok Cuál es la diferencia De un sonido Incorporado Y un sonido Personalizado Que los sonidos Personalizados Son Es cambiar Un sonido Que ya tiene El Minecraft Por un sonido Que tú Que tú hiciste O que tú tienes Ok De modo Que cambiarías Los sonidos Del Minecraft Por ejemplo Que estás picando Y suene Como si estuvieras Este rompiendo Algo de hierro Como un Pin 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 En vez de un En vez del Típico sonido Del Tu 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 De custom Vamos a poner Todos Nuestros Sonidos Pero Podemos Organizarlos Por carpetas Y subcarpetas Para tener Un orden Ok Por ejemplo En los sonidos Va a poder Por ejemplo En un mapa De aventuras En este caso Existen Dialogos Se hacen Dialogos Hay pequeños Sonidos Este Podemos Incluso Separar Los tipos De diálogo Las conversaciones Por ejemplo Este O Músicas Ambiente Todos Ese tipo De cosas Podemos Crear Carpetas Y luego Subcarpetas Así En este caso Yo hice Una subcarpeta Llamada Sonidos En la que Vamos a poner Todos nuestros Sonidos Este Los sonidos Que nosotros Querramos Los sonidos Sonidos Bueno O sea Yo en mi orden En el orden Que lo estoy haciendo Yo Vamos a crear Una carpeta Que se llame Sonidos Para tener Un orden Y adentro Vamos a crear Los sonidos Por ejemplo A que me refiero Con sonidos Este Un Tic Por ejemplo Un Tic Que apriete Algo Y suene Como un Tic Este Como si estuvieras Apretando Un botón O que vayas Pasando por ahí Y se escuche Un viento O Un viento Fuerte O algo así Esos son Sonidos En ese caso Entonces Dentro de la carpeta Sonidos También cree Una nueva Subcarpeta En este caso Solamente Queremos poner Un sonido Este Para la computadora Entonces Hice una nueva Subcarpeta Que se llama Computadora En este caso La voy a poner Con minúscula Ok No estoy diciendo Que no la podemos Poner con mayúscula Pero yo la voy a poner Con minúscula Porque quiero Adentro de esta carpeta Voy a poner yo Los sonidos Que hemos personalizado Ok En este caso El encendido Y el apagado Vale Entonces Ya tenemos Ordenados En carpetas Y subcarpetas Nuestros sonidos Ahora Existe un pequeño error O sea Existe un error Si lo ponemos así Simplemente Va a dar error No Ni siquiera Va a No va El minecraft No va a Reconocer estos sonidos Y como podemos hacer Para que el minecraft Reconozca estos sonidos En la descripción Les voy a dejar Esta carpeta Este archivo De texto En el que hay Algunos códigos De programación Este Que te van Que lo que van a hacer Es que El minecraft Te de esos Te reconozca esos sonidos Pero tenemos que alterar Algunas cositas Dependiendo de lo que nosotros Hagamos Vamos a cortarlo Y vamos a enviarlo A Este Después de Cuando entremos a minecraft Acá Aquí lo vamos a poner Ok Junto Al lado de la carpeta Zones Ok Vamos a dejarlo así Obviamente no al lado De ponerlo al lado Sino que en la misma carpeta Donde está Zones Vamos a abrirlo Ok Podemos abrirlo Con el blog de notas O con wordpad Y nos vamos Vamos a notar Vamos a fijarnos En estos En estos En estos Códigos En estas líneas De programación Códigos de programación Yo no sé programar Este Ni en javascript Ni nada Este tipo de cosas Yo no sé Como en que lenguaje De programación Está esto Pero lo que vamos a hacer Será Alterar algunos nombres Como ya les dije Nosotros organizamos Este Nuestros sonidos En carpetas Y subcarpetas Lo que vamos a hacer En este momento Será Colocar los nombres De las carpetas Y subcarpetas Incluyendo también El nombre del sonido Vamos a cambiar Vamos a cambiar El signo de interrogación Por todas esas Esas carpetas Y subcarpetas En este caso Este Vamos a poner Ya está la carpeta Custom Aquí escrita Bueno Voy a decir algo Antes de empezar Con esto Esta Este Esta Este archivo Es del mapa Desde el pack De textura Nostalgia Y con mis repetos A Killer Creeper Tomé Este El Esta Este archivo Ahora No es que estos archivos Tengan copyright O nadas Porque siempre van a ser iguales Nada más que Les explico Que De acá Hasta acá De acá hasta acá O sea Esto que está seleccionado Es un sonido Es un sonido Que podemos incorporar De acá hasta acá Es otro sonido Más que podemos incorporar De acá hasta acá Es otro sonido Más Y así sucesivamente Y como este Tiene bastantes Bastantes sonidos El mapa nostalgia Tiene muchísimos sonidos Aproveché y tomé Este que tiene bastantes Como para Este Yo llenarlos Con mis Con mis Con los sonidos Personalizados Que yo hago Ok Por eso es que tomé El de nostalgia Entonces Vamos a cambiar El signo de interrogación Ya que aquí está La carpeta custom La siguiente carpeta Sería Custom Sonidos Ok La siguiente carpeta Sería sonidos Vamos a copiar Sonidos Y vamos a pegarla Acá Ok Vamos a poner Otro punto Que Cuando ponemos Punto Estamos diciendo Que vamos a entrar A otra subcarpeta Ok Vamos a ir a sonidos La otra Subcarpeta Sería computadora Ok Vamos a copiarla Espero que me estén entendiendo No sé De que otra Mejor manera Explicarme Vamos a darle Control V Ok Ya estamos poniendo Aquí las carpetas En el mismo orden En el que está Organizado acá Ok Y dentro Ok Dentro Está Este Vamos a poner El primer sonido Que sería On Ok En este caso Ok Aquí dentro de computadora Está Nos reconozca Nos reconozca El off Ok Vamos a tomar Esto de acá Vamos a copiarlo Con control C Y vamos a cambiar El signo de interrogación De acá Que ya De aquí a aquí Ya sería otro sonido Que podemos incorporar Vuelvo y repito Vamos a cambiar El signo de interrogación Vamos a poner lo mismo acá Y en vez de on Vamos a poner off Ok Y ahora nos va Con esto Nos va a Reconocer El sonido off Vamos a copiar Esto igualito Ok Control C Lo pegamos acá Y vamos a poner En vez de puntos Vamos a poner Slash Aquí Acá Ok No en todas No en todas Estas pequeñas Líneas de programación Ok No en todas Las líneas de programación Hay signos de interrogación Eso fui yo Que les puse Signos de interrogación Las primeras Para que ustedes Se puedan ir guiando Pero si nos vamos Bastante abajo Vamos a llegar a un punto En el que ya No hay signos de interrogación Sino que hay Otras Sonidos Incorporados De Tantos De Algunos que yo puse Con otros De nostalgia Y Bueno Pero ustedes Simplemente pueden cambiar Desde donde empieza El punto Desde custom Hasta Donde están las comillas Quitan esto Y pueden poner Este En este caso Voy a poner Sin interrogación Porque no tengo Otro sonido que poner Ok Ok Pueden cambiar Este El sonido Pueden cambiar El sonido Por Lo que está acá Por signo de interrogación Simplemente Desde donde empieza El slash En este caso Desde acá Hasta donde Termina En la comilla Cambian hasta Signo de interrogación Aquí con punto También Ya había dicho eso Pero no importa Y bueno Esto es todo Lo que tenemos Que hacer Vamos a Cerrar Y vamos a Guardar Importante Guardar Definitivamente Si tienen Algo mal Escrito El minecraft No les va a Reconocer El sonido Así que tienen Que estar pendientes Y escribirlo Bien Ya una vez Teniendo esto Así Podemos Simplemente Retirar Este Quitarlo Y Entrar en Nuestro minecraft Vamos allá Bueno chicos Una vez que ya Estamos dentro De nuestro minecraft Vamos a hacer lo siguiente Vamos a formular El siguiente comando Para Activar El sonido Vamos a utilizar El comando Playzone Playzone Como se manipula Como se utiliza Este sonido Como veremos aquí Tenemos que poner Playzone El nombre del sonido Que ya les explico Como El tipo de fuente El jugador Las coordenadas El volumen El tono Y el volumen mínimo Lo que son las coordenadas El volumen El tono Y el volumen mínimo Son cosas que se pueden agregar Si uno quiere Pero Vamos a hacerlo De la siguiente manera Vamos a poner Playzone Vamos a poner Los nombres De las subcarpetas De las carpetas Y subcarpetas Que hemos colocado Hasta llegar A el sonido Que queremos Que sería en este caso Custom Punto Sonidos Ok Punto Separados por puntos Computadora Ok Computadora Punto ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo era? Ah On Ok Vamos a poner On En este caso Que lo estamos Encendiendo Ok O sea Para Activar el sonido De encendido Vamos a ponerle Este Ahora Lo que sería La fuente El tipo de fuente ¿Qué es el tipo de fuente? El tipo de fuente Nos permite Escoger en qué categoría Queremos poner el sonido Por ejemplo Aquí tenemos Varias opciones Y estoy dándole Tabulador Para Este Que me dé Las opciones Ok Todos estos Podemos poner Cualquiera de estas Para ver En qué categoría La queremos poner Yo siempre le pongo Este Bueno A no ser que sea El sonido De un Bueno Generalmente yo le pongo Dios Ok Esta Voice Perdón Porque bueno Porque si Porque yo soy así Vamos a ponerle Arroba A En el sentido de A Arroba A Este Señalando a todos Los jugadores Esto es algo básico Que todo el mundo Que todos los que Manejan comandos Deben saber Arroba P Para el jugador Más cercano Arroba R Para elegir Un jugador aleatorio Arroba A Para elegir A todos los jugadores Y arroba E Para elegir A todas las entidades Ok En este caso Vamos a poner Arroba A Para escoger A todos los jugadores Y vamos a darle Enter Para escuchar el sonido Que sonido tan glorioso Chicos Perfecto Y bueno Vamos a poner Ahora Vamos a intentar Vamos a probarla De off Ok Perfecto Está perfecto Bueno Entonces Lo del volumen Y todo eso Aquí podemos poner Las coordenadas Que nosotros En donde nosotros Queremos que se escuche El sonido Por ejemplo Vamos a poner Estas coordenadas Estoy señalando Con mi flechita Hacia ese bloque De comandos Que está aquí Al frente Ok De modo que Al darle Tabulador Me pone las coordenadas De ese bloque Inmediatamente Vamos a copiarlo Ok Vamos a pegar Solamente Me va Verán que Cada vez que me alejo Va a ir Sonando más Más Y más Bajo Hasta que llegue un punto En el que me dice Omega está demasiado lejos Para Escuchar el sonido Ok Pero como podemos arreglar esto Porque si nosotros Ponemos un bloque de comandos Si ponemos ese sonido Solamente se va a ejecutar El sonido En un radio Más o menos De 10 bloques De ese comando Y eso no lo creemos Queremos que se escuche En todas partes Vamos a hacer lo siguiente En vez de poner Unas coordenadas Específicas Vamos a poner 0, 0 y 0 Simplemente Ok Porque si Vamos a poner En el volumen Vamos a poner Un volumen muy alto En este caso Vamos a poner 9999 Porque creo que si pongo 10.000 No me lo acepta Ok Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner El tono Y el volumen El volumen No estoy seguro Si este es volumen O radio No este es radio Ok Y este volumen Este Vamos a ponerle 1 y 1 Ok El volumen 1 Este Creo que solamente Se puede hasta 3 Pero vamos a dejarlo en 1 Y aquí en el tono Podemos configurar Algo interesante Vamos a darle Enter para que Escuchemos Ok Ahora se va a escuchar En todas partes del mundo Pero Al darle Al poner aquí En el tono Un 0 Va a escucharse Mucho más bajo El sonido Como verán O sea Como en cámara lenta Básicamente Y si le ponemos 2 Va a ser Como que Súper rápido Que lindo suena La verdad Este Si ponemos Este 0.5 0.8 0.8 0.8 Suena Podemos incluso hacer A ver Ah bueno A ver Oh que lindo Vaya Me encanta el sonido Me encanta el sonido La verdad Este Incluso Voy a ver Si lo utilizo En otras partes Del mapa También Pero por ahora Vamos a dejar Uno Y vamos a dejar De jugar Con esto Ok Ok Este es para apagar Vamos a hacer Lo siguiente Estos Son los comandos Que yo utilice Para Este Crear El Para crear La animación De la computadora Ok Esta parte De acá Te activa La computadora Enciende la computadora Y esta de acá La apaga Ok Entonces aquí Yo ya puse Los comandos Yo ya puse Los comandos Correspondientes Para encender Y apagar Ok Entonces lo que hice Fue poner Encima de este Comando Lo que hace Es encender La computadora Y este de acá Va a ejecutar El sonido Ok Yo lo voy a dejar Condicional Incondicional Ok Entonces lo que hice Fue ponerlo en cadena Para que si se activa El de abajo Se active también El de arriba De modo que cuando Se enciende La computadora Suena el sonido Y acá lo mismo Cuando se apague A la computadora Suena el sonido De apagado Ok Entonces Lo que vamos a hacer Vamos a ir a probarlo Ok Vamos a ir a probarlo Aquí Vamos a irnos A nuestro mapa Se me está Pero Ok Ok Vamos a que se carguen Los chunks Porque esto No puedo ni volar Ok 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 Disculpen el lag Es que mientras Grabo También Eso influye Bastante En el lag Ok Vamos a ponernos En gamemone 3 Perfecto Vamos a venir Por acá Y ahora vamos a ver El momento De la verdad Chicos No ha funcionado Y no entiendo Por qué A ver Qué pasó Ah Dios mío Es que borré El comando Yo sí soy He borrado El comando Sin querer Y no me funcionó Con razón Bien Este Ya una vez Arreglado esto Ahora sí Vamos a probar Ahora sí Vamos a intentarlo Vamos a ver Cómo funciona Esto es épico Chicos Esto es épico Las animaciones Que ustedes pueden realizar Ok Este 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 ¿Cómo es que se llama? Esto ya es cuestión De su creatividad Ok La ambientación Es cuestión De su creatividad Y su destreza Para colocar Este Cada cosa En su lugar Por ejemplo Un ejemplo Este Que ustedes Puedan realizar Cuando ustedes Salgan al exterior Y haya árboles Y cosas así Pongan Pongan sonidos De 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 pájaros De pájaros Cantando Y todo eso Si hay tráfico Por ejemplo Ustedes ponen autos Y cosas por el estilo Pues pongan sonidos De tráfico Y cosas por el estilo Si hay bastante gente En un lugar Pongan Este Sonidos de gente Hablando Y cosas por Y cosas así Ya he dicho Cosas por el estilo Como tres veces Exactamente Tres veces En el próximo tutorial Te voy a mostrar Como realizar Este Como realizar Animaciones Para animar personajes Vamos a profundizar Un poco En los estantes Para armadura Ok Que nos van a servir Muchísimo Un saludo Grandísimo A The Game Que ha sido Un suscriptor Que ha tenido Bastante actividad En el canal Ok Y ha realizado Construcciones Para este mapa Les voy a dar créditos La verdad Les voy a dar créditos Y le mando Un saludo Grandísimo Un saludo De mi parte Este Desde acá Desde Desde Venezuela Te mando Un saludo Grandísimo Este The Game Y también Un saludo Grandísimo A Tizano Bobadilla Este suscriptor La verdad Es que La verdad La verdad Es que ha hecho Este Ha comentado Cosas demasiado Positivas Y La verdad Aprecio muchísimo Eso Tizano Tizano Bobadilla Y espero Que puedas Que te sirvan Bastante Los tutoriales Un saludo Muchis Un saludo Muy grande A todos Mis suscriptores A todas Las personas Que me siguen Y han apoyado Con sus likes Con sus ideas Con sus comentarios Con suscribirse Con un simple like Tu puedes ayudar A esta comunidad Ok A todos ellos Les mando Un saludo Grandísimo Y un abrazo De mi parte Chicos Un saludo De mi parte Grandísimo Gracias A todos Mis suscriptores A todos Mis seguidores A todas Las personas Que forman Parte De la comunidad Omega Diel Por este Por todo Su apoyo La verdad Espero que este Mapa de aventuras Poder subirlo Para navidad Eso es lo que Más quisiera Pero ya se acercan Muchísimo Las etapas De navidad Y no estoy seguro Si pueda subirlo Para navidad Quizá en enero Lo suba Y no estoy seguro La verdad Y bueno Espero de verdad Si ustedes Me apoyan Si ustedes Hacen construcciones Porque es lo que Más me tarda Lo que más Me tarda Es hacer Construcciones Y Si ustedes Lo hacen Chicos Quizá Logremos Terminar Este mapa Para navidad Espero Con muchas ansias Sus comentarios Y bueno Chicos Espero que Le den un like Fuerte Un fuerte Like Chicos A A este A este video Chicos Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Si no lo han hecho Denle like Al video Y comenten Chicos No olviden de comentar Porque yo siempre Respondo los comentarios Bueno chicos Hasta la próxima